Gracias, señora presidenta. Si hay alguna ley que represente la ruptura del contrato social en este país, si hay una ley que explique y represente todos los cambios políticos en este país, es precisamente esta ley. Esta ley no solo antepuso los intereses privados a los públicos, no solo antepuso rescatar bancos a rescatar personas, sino que también alteró el funcionamiento normal de las instituciones democráticas de este país, atribuyendo al Senado una posición que no le pertenece. Y aquí está la cuestión. Esta PL lo que pretende, en consonancia con el cambio político en el que estamos iniciando, es volver a la normalidad democrática a este país, a ordenar y dar sentido al caos heredado del Partido Popular. Y seguramente, tanto PP y Ciudadanos, cuando vengan aquí a argumentar, dirán que esta PL es un atropello a la democracia. Y a mí me gustaría recordarles que cuando suban a esta tribuna recuerden lo que han hecho en Europa poniéndose al lado del fascismo de Víctor Orbán. Y termino. Señorías del Partido Socialista, en una entrevista reciente el presidente del Gobierno se olvidó de compromiso. Quizás sea un lapsus. No nos obliguen también a nosotros a tener un lapsus, porque estamos de acuerdo en una cuestión. Esta legislatura tiene que empezar a terminar con las desigualdades económicas. Pues bien, eso implica solucionar el caso del problema valenciano. Gracias. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Vela Sensi.